Y vamos a poder observar una vista aérea de cómo pues se veía el área del naranjo ayer con este tremendo incendio. Recordemos que fue cerrado el puente o el área del naranjo, el paso hacia este lugar durante varias horas. Miren ustedes, es una vista panorámica, una fotografía aérea. Pues el incendio era de grandes proporciones y pues como ustedes saben hay barrancos, hay mucha vegetación por el área. Entonces obviamente eso hace que el incendio se propagara mucho más rápido de lo normal y que les costara mucho de verdad el poderlo sofocar. Solicitaron ayuda no solo pues a un cuerpo de socorro, sino fueron varios los cuerpos de socorro, incluso pues un helicóptero ayudó a los trabajos que hicieron los cuerpos de socorro. De hecho, Heidi, tú mencionabas, solicitaron ayuda y por medio de las redes sociales también se estaba viralizando y pedían la ayuda a más compañías. Esto es algo que definitivamente estaba impactando en las últimas horas y podíamos observar cómo las llamas devoraban absolutamente todo a su paso. Podríamos observar esta área verde que se consumía de una forma impresionante, rápida. Y todo este sector, todo este bosque que hay en el área del bosque de su corazón, en el bosque de todo este punto, pues definitivamente fue devorado por la llama. Tenemos estas otras imágenes en el momento justo cuando empiezan todas estas operaciones para poder trabajar los cuerpos de socorro, esta labor impactante que estaban trabajando por aire, también para poder trabajar las llamas que consumían todo a su paso. Miren ustedes el voraz incendio que se originó las llamas muy grandes, muy fuertes, llegaban muy alto porque recordemos que ven ustedes los árboles, el bosque que existe por el área y eso pues es material prácticamente que favorece a que este incendio se propagara. Estuvo cerrado el paso, sí, se afectó a muchos vecinos, sí, pero tenían que controlar este incendio, tenían que sofocarlo completamente. Recuerde que hay distintas razones por las cuales se han producido estos incendios desde diciembre hasta la fecha y bueno, uno de los factores claves es que tiene que ver que lamentablemente la mano del hombre está inmiscuida en el origen de estos incendios. Y es precisamente lo que se reportan y dan a conocer que se cree, como tú mencionas, que este gran incendio fue provocado. Aquí podemos observar en esta, en la pantalla de mi vida, pero... ¿Y es que es barrancoso el programa? Sí, es bastante barranco y sabes que es una mezcla en los alrededores, tanto montaña, barranco, área verde y residencias muy cercanas. Sí, habrá que ver cómo amanece hoy esta área para hacer esa comparación lamentable de cuántos árboles se perdieron y pues gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí la flora del naranjo se vio afectada. ¡Gracias!